Como que a mi me da rabia la gente dice Los ratatines son muy malos jugando los videojuegos Es como que ustedes saben lo difícil Que es ser Chistoso y jugar al mismo tiempo No cumplir ninguna No cumplo ninguna Ratatine Gaming Sean todos bienvenidos A una nueva edición de Ratatine Gaming Amigos estamos jugando Estamos jugando el Mario 1 Estamos jugando el Mario 1 pero normal No hay nada diferente Este no es el Mario 1 que conozco Algo está mal Es una versión embrujada hecha por el Mauricio 2012 Mario.exe no puedo creerlo Y en el 2012 Como pudo haber estado haciendo juego en el 2012 Sabiendo que se iba a acabar el mundo Yo habría estado asustado Mira lo que puedo hacer Lo puedo creerlo Excelente Pero pisé el Goomba y el Goomba me mató Esto es absurdo Pero que este es Mario Portal Oye que hueón por la cosa Ah de veras Rodeado de estúpido Ya Ya Wtf Pero hueón Ya pero que hueón Estas físicas no funcionan Deberíamos hablar de como los Zoomers ya no se terminan en el Mario 1 Mira pues hueón es esta hueón medio loca Ya pero hueón este va para atrás Ya pero Pero quería ejemplificarlo Estás cachando que los bordes No están respetando La colisión del Mario 1 Mira 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 Voy a hacer una Voy a hacer una troleada Wow Pero como lo hizo O sea que estoy cachando que este juego perfectamente te lo podéis terminar Ignorando por completo la mecánica Y la pistola hueón Puta pero que sea la idea De hecho hay como mapas custom Así Con puzzles y todo Pero puta esto es lo que la gente recuerda Porque jugar ese Esa parte Jugar esa parte Jugar esa parte Jajajaja Bueno esa habría sido una muerte muy graciosa Tendría que alcanzar Toma Un menú Que era como difícil de acceder O al menos eso recuerdo Ah yo le habría sacado el tiro ¿Ah si? Si no le habría sacado el toque ¿Cómo? Si de hecho el otro día jugué este juego y lo saqué todo ¿Si? Si no te conté ¿Y cómo lo hiciste? ¿Para qué refregarte en la cara? Usaste el código Konami Mentiroso No con mi habilidad Por weón que chucha Arriba abajo Arriba abajo No Estás loco Con pura habilidad ¿Cómo lo hice a tu vieja? ¿A dónde fue? ¿Cómo lo hice a tu vieja? Y después le digo ¿Y tu hermana? Ay Qué flight Ah pero es que hilarante Mira mira voy a hacer esta No dos mil Dos lucas Cáchate esta Cáchate esta A ver Bueno Bueno Pero habría estado buena No Estuvo en la raja Podríamos imaginarnos Que lo hice Así como que lo voy a editar En postcomposición No Yo de hecho Habría sacado Cinco mil Y habría pifiado A la hueá Fue mi Éxito Cringe Oye chicos Esto está en En widescreen Aquí del futuro Pero no sería épico Que Que los Goombas Se pudieran aplastar Entre ellos Bueno yo pensé Que esa era la idea Yo pensé que podía Hacer que un Goomba Cayera arriba del otro Y Y murieron Bueno Pero bueno Un Goomba cae Arriba del otro Y viven Y viven Cuando Mario Lo cae encima Ahí mueren Mira puedo llegar arriba Sin tener que Espera Espera Ahora si Eso fue 1700 La cagó Que mierda Eres un científico Soy brillante No soy científico Puedes sacar el mundo menos El mundo menos Me pregunto Que esto no es hack No es como una recreación Si Por eso te digo Si estoy cachando Que es como el room editado Cero ingeniería En esta weón No pero de no 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 Bueno eso es lo que te estoy tratando de decir No es el room editado Mario En la NES No era capaz de generar portales No Si se Si se Pero tiene que A lo mejor el código O Alguna cosa así No sé Yo lo entiendo que Debe ser como lo de El Doom Que No sé Poní No sé Al papa Pura weón Pero sigue siendo el mismo juego Sigue siendo la misma mecánica Entonces Bajo esa lógica Yo dije Puta entonces A lo mejor También puede sacar el mundo menos Pura weón No si no funciona A ver Yeah Oh que grande Wow bueno Estaba buena la idea Si Bueno este es el entretenimiento Que ustedes vinieron a buscar Ratatines Yo creo que Ratatine Debería ser el challenge De borrar la cuenta Especial borrando la cuenta Especial borrando la cuenta Si Ya Borrando el canal Ya te lo sabio Ya te lo sabio Ah no Cagaste 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 Bueno la verdad Bueno la verdad Fue muy útil Ah Voy a esquivar estos ¿Cómo se llaman estos monos? Sé que es Sé que es lo que Lo que tienen que representar Pero ¿Cómo se llaman? Puta es que los nombres De los enemigos de Mario Son tan agüeonados Son como Chomchi Chipchop Pura weón así Eso se llama Chipchip Bueno depende del tipo de pescado También hay unos que son como Chopchip Chipchop Sí Chipchips Chipchapa Es como la famosa La famosa Canción de Cristel Ah Que la armada de Ucrania Usó para celebrar El derribamiento De un avión ruso Por alguna razón Es que No sé Yo siento que Trato a veces de luchar Contra mi arrogancia Pero Pero yo habría hecho La canción mejor No no Es que yo trato de luchar Contra mi arrogancia Pero el universo Me sigue demostrando Que mi criterio la lleva Porque yo hace Veinte años atrás Yo le dije a mis compañeros Que eran otakus Es que Si la Cristel Cantara así en japonés Ustedes serían fanáticos Y el principio Que está ocurriendo ahora Con el Chipchapa Es el mismo Porque la gente Escucha Chipchip Uy que bacán Fue un éxito En Japón Voy a iniciar Y por qué ¿Qué hueá estás diciendo? ¿Eh? ¿Y por qué? ¿Es porque estoy en el mundo Menor 1 Puedo ver Estoy atrapado Ah de veras Que en la hueá Ya pero ahora Nos vamos al mundo 4 Ahora nos vamos al mundo 4 Ah Sí Bueno Está recién una semana En la hueá Ya pero ¿Qué estabas diciendo Vos de la Cristi? Ah Que estaba haciendo Un éxito de venta En Oh ¿En Japón? En Japón En Corea Un Como un hueón No sé De BTS O No sé Es un todo igual Oh amigo Gustarme esta Esta chiquilla Cantar muy bonito Amigo gustarme Chipchapa Chipchapa Es la canción favorita Yo disfrutarla Escucharla todo el día Claro Miyamoto Ahí Bailando el Chipchapa El chico favorito De Miyamoto Voy a agregarlo Al Smash Plus Oh Clistel Confirmada Para Smash Plus El Chipchapa No pero bueno Imágenes de Bob Esponja No pero bueno En serio Yo recuerdo Que en ese tiempo Cuando está Bueno Yo alcancé A ver a la Cristel Cuando estaba No es de moda No es de moda El término Pero Cuando salía en la tele Por primera vez En el programa Este rojo Y yo me acuerdo Que puta En ese tiempo Cuando recién empezó Esta Cuando recién empezó Esta capacidad Del ciudadano Por Vociferar En todas sus cuentas Cuanto odiaba El famoso En ese tiempo Bueno La Cristel Era detestada Oh ¿En serio? ¿Por qué? O quizás no tanto Detestada Pero la agarran Para el huevo La vivían agarrando Para el huevo Y eso es porque Era completamente Humillada Públicamente Por la gente Es que no tanto Humillada Veían a una niña Cantando Moviendo el ombligo No no Es que lo que pasa Es que Mira Esto fue lo que ocurrió Con la Cristel La Cristel Cuando sacó el tema De Chipi Chapa Tenía como Cinco años Entonces cuando yo Digo cantante Cinco años Tú ya podís Como empezar A cachar Que probablemente Esta niña no canta Cachar Entonces ahí empezó A haber como que Toda una cuestión De puta Los adultos Detrás de la Cristel Los que están Más Pendientes De que la música De ella salga Entonces ocurrió Un suceso En el que La Cristel Estaba haciendo Un show Estaba haciendo Un show Y le dolió La guatita Le dolió La guatita Entonces estaba ¿Por qué estáis Riendote del sufrimiento De una niña De cinco años Es que graciosa La historia Excelente El diseño aquí De la emulación Del widescreen De esta escena La cago Muy bien ¿Quisieran que la expandieran? Sí Sí pues weón Pero eso habría sido Sería Mario 1 ¿Y cómo acá weón? ¿Viste? Es que esto es distinto Porque ya hay nivel En este lado Ya pues Pero abajo también Si tienes Si tienes Si tienes la tecnología Para Andate al mundo 4 Si tienes la tecnología Para ponerle Un arma de porta A la Mario Yo creo que tienes La tecnología Para extender esa etapa Ya pues Y la verdad es que A la Crystal Le dolía la guatita Y Como que igual La trataron De seguir haciendo Cantar ¿Cachai? A pesar de que Le dolía la guatita A la pobre niña De cinco años Entonces Ahí como que La Crystal Se convirtió Como en un referente De De niña explotada Así por los adultos O sea Explotada musicalmente Por supuesto Entonces En ese tiempo Se discutía Caleta a la Crystal Porque Habían weones pesados Habían weones que ¿Te acordáis Cuando Cuando salió este video Del conejo Del día del plátano? Ah si ¿Te acordáis? Si 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 cacho Habían weones Weones amenazando La muerte a la mina Que de hecho Que es agradable Si Entonces Si yo te digo Que weaban a la Crystal Puta No creo que te extrañe tanto ¿Cachai? Claro Entonces la wea es que Cuando estaba ese periodo Yo le decía A mi amigo Otaku ¿Sabéis que weón? Ustedes son terrible hipócritas Porque Escuchan estas weas De la Minimony Un montón de weas La puta Una música de mierda Claro Esta puta ¿Cómo es que se llama Esta mina? La Maya Sakamoto Creo que es la que le hace La voz a A A la reina Inverse Y claro La música Es la misma wea Entonces yo le decía Ah weón Es que si la Crystal Cantara en japonés Vos erís fanático Ah ¿Dónde la wea? ¿Y qué pasó? Dicho y eso En síntesis Estoy seguro que Esos mismos weones Estoy seguro que Esos mismos weones Estaban celebrando También el meme Ahora mismo Estoy seguro que Si me di sus cuentas Estarían haciendo Si pero probablemente Muchos de ellos Como que aprendieron la lección De la misma forma Que la aprendimos nosotros Probablemente muchos de ellos Están muertos Estaban bien Quizás los maté Porque no les gustaba La Crystal Gustos de mierda Yo cantaba Mueve el ombligo Mueve el o Oh 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 Y ellos no lo movían Y no lo movían Ah no 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 Qué asco Me vomito dentro de mi boca Oye aquí Hay un Hay unas monedas escondidas Las encontrarás A ver ¿Dónde estarán? Bueno no están ahí No más para allá Más para allá A ver No no Dos cuadros más adelante Dos cuadros más adelante Oh tampoco Fue en a tres Es difícil Es difícil Tampoco Fue en a cuatro Ahí está Siempre lo supe Si Bueno yo te estaba probando En todo caso Era que tú me dijeras No no es ahí Es más adelante Pero bueno Yo la verdad Yo iba a decir Es más otro Pero me quedé Me quedé callado No yo te habría dicho Ciderki Inténtalo Ay Espera Mi zapallo Quiero hacer Quiero hacer un movimiento gamer Oh 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 Qué grande Qué grande Qué voy a hacer Oye sabía hacer bailar a Mario En la En la planta ¿Cómo? ¿No sabía hacer bailar a Mario? No Ya yo te enseño Pero saca la planta primero No sé Lo que quería hacer No era soltar Bueno Es que estoy jugando Con teclado Con jugar a Mario 1 Con teclado Es terrible Y aparte que Aparte que siento Que la colisión Está distinta Sí Lo está Ahí debería estar Total Me pasó eso Es confuso Colegado Ahí está Poquito Poquito No va a resultar Porque la colisión Está mala Buena Menos mal Menos mal Estaba desconfiando eso Mira Sube Y no No deje nunca de subir No deje nunca de subir Ok Déjalo brotado Al parrilla Pero sube De la Sube de la cosa Oh No No tiene el baile Ah Peor juego Peor juego Peor versión de Mario Top 10 Peor en Mario Número 1 Este Lo estaba en el Mario 2 Este el japonés Que no es Duki Duki Panic ¿Sabes que Duki Duki Panic? En realidad es Mario 1 Pero Oh es los niveles perdidos Los niveles perdidos Sí Me gustaba que en esta parte Como que te decían Vuelve el mundo 1 O mátate Ah Ese es del Del Mario 2 Sí Los levels Yes ¿Sabes lo que pasa En el mundo 8? Vos te cachais Y yo te lo humbocho Top 10 chistes De ratatín Espera que llega Al mundo 11 Me pregunto ¿Qué te pasará ahí? ¿Sabes cuánto tiempo Me costó Darme cuenta Que ahí podía pasar Corriendo Cuando era chico? Pero es que Es poco Intuitivo Poco intuitivo Intuitivo Indeed Ya pero la verdad Es que Podéis pasar corriendo Las etapas Las etapas 8 O sea bueno El mundo 8 En realidad Del Mario 1 Vuelve Puta Vuelve Fue una verdadera odisea Cuando yo era chico Vuelve Era un puto infierno Cuando yo era chico Sobre todo este salto De mierda Que todos conocemos Vuelve Ah Es del 8-2 Ese sí Ah Del 8-2 Y ahí hay una vida Ahí hay una vida ¿A dónde? Ahí al medio Donde está esa hueá Negra caminando Que esta vez no soy yo Ya que se halla el culo Eso Ya al medio Espera Que no quedo ¡Ah! ¡Ah! ¡No! ¡No! ¿No te cagaste? No, si aquí Creo que puedo retroceder Si sí puedo ¡Oh! Y ahí Eso ¡Ah! Que grande Bueno, una hueá Que siempre me pasaba a mí En el mundo 8 Era que se me acababa el tiempo Ah No me acuerdo Si yo me iba muy Creo que en esa podí bajar Creo que en esa Si no en la de la izquierda Te corto un pico Estoy asustado Bueno, igual perdí mucho tiempo En todo caso Así que está bien ¡Oh! Si no funciona Mario 1 ¡Ah! ¡Uh! Este Mario 1 no es realista No Tortugas con alas Esto es lo que pasaría Si Mario estuviera en la vida real Super Mario in real life Es que si Super Es que si Super Mario Estuviera en la vida real Sería como Espagatti Si Si Yo creo que sería mi amigo Sería mi polvoro ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué bacán! Mario y Luigi Yo al medio Un sanguchito italiano Un sanguchito italiano Te voy a meter en la pirulita Para allá voy ¡Yahú! Ahora te toco ASMR Mario ASMR Mario Mario te folla Sí ¡Examí! Mario Te traje la pirulita Imagino que no está dentro de tu hobby Escuchar ASMR ¿De Mario? No No, no Específicamente de Mario Sino que ASMR No Sí No Mira Si te soy honesto Yo nunca he escuchado una ASMR así Como Puta de ver ¿Qué onda? Nunca he escuchado Nunca he escuchado Ah ¿No? ¿Cómo que no? ¿No sabes si te gusta o no? El cuarto cuadrado El cuarto cuadrado ¡No me importa! Puta de ver Pero no No tengo esa 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 No me estoy admirando tampoco Es igual yo cuando Era un pendejo culeado como vos También veía Pero como que lo del ASMR No es tanto ver Sino ¡Ah! Pero culeado Yo creo que el juego sabe Cuando estáis teniendo bad takes Estáis diciendo ¡Ah! Este güey me parece una guaya estúpida Mejor lo mato Ya pero ¿Qué me iba a decir? Que te gusta el ASMR Que no es tanto de ver Sino que de escuchar ¡Ay! Eso fue un glitch Cuando me engañe a viña Juntémon a escuchar Femboy Hipno Hipno Femboy Hipno Femboy ¿Y qué? ¿Qué consigue? ¿Qué se consigue? No sabemos Sorpresa Sorpresa Bueno no sabemos ¿No te gusta la aventura? Ahora te gusta la aventula Ando 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 en llamas Una maratón de videos De Shiro No Shiro ya lo vio Ya se lo terminó Tiene todos los volúmenes No tengo tanto miedo A usar los portales Eh güey Güey la mecánica de mierda Güey la hemos ignorado Por completo Es que veis lo que pasa Estamos jugando Mario Whitescream Ese debería ser el título Opa Bueno mira Ese fue un... ¿No podemos poner la otra puerta En el castillo de Bowser? Sí Sería bacán Eh Oye no podía ser que Bowser se caiga Es una buena pregunta Eh Bowser se cae Bowser se cae Chistosos Failar me ¿Sabes que deberíamos hacer Un canal de fails? Sí Ay poner mi vida O sea es que Creo que existe algo llamado Bowser se cae Lo mencionaste Y siento que eso es lo bonito O lo... O como que existe Suena completamente como que podría existir Sí Como un video de peluches Así como... Oye vamos ¿Viste Toy Story con peluches? No No lo hay visto Bueno es que hay un canal que... Mira que hueón Oh que bacán ajustado Eh Puta algo te estaba diciendo yo Una hueá Probablemente Una hueá Una hueá estúpida Una hueá estúpida y inútil Que de hecho te voy a volver más hueón Se la escucha ahí Ya porque te estaba diciendo hueón No me acuerdo Eh... Toy Story con peluches Ah Toy Story con peluches Ya hueón Hay un canal que hace... Hizo las tres películas de Toy Story Porque tú cachai Son tres nomás Hizo las tres películas de Toy Story Y... ¿También lo volvió? Eso Y la hizo con peluches hueón Hace completo Ya Ya hueón Que no te impresiona hueón O sea Como que siento que Al menos una persona Debió haber pensado en eso No sé por el hueón que lo hizo No estoy particularmente Impresionado ¿Y por qué no hueón? Eso Yeah Es que siento también hueón Que como que el Mario Corre particularmente lento Eh parece como Siento que la física está Ligeramente Ligeramente intervenida ¿Qué hueón le pasó la música? Uuuuh Uy hueón Este hack room Uuuuh Uuuuh Uuuh Este hack room hueón Más penca que Que El que lo juega Uuuuh hueón Ahí me caí como tres veces hueón Cuando yo era chico Uuuuh Uy qué miedo Con paciencia Uuuuh sí Yo también acá llegaba así con Con poco tiempo Ya pero nadie a morir Pue hueón No tranquilo Uuuuh Puf Luego se es que se me olvida que Este Mario tiene pistola hueón Mario con pistola Qué elemento más Ignorado Mario con pistola Podría pasar Si el Mario tuviera pistola Y me dijera Entra que la billetera Yo se la paso Mira el weón, saltaste de poto Arriba de la wea No Más weón que perder en el Mario 1 Bueno Hay un map pack A ver, ya Mira, mira, mira Es como Cazablanca Es como Noferatu ¿Viste? Es como Una guá con puzle y todo Es como el wannabe de guy Es como el wannabe de guy Es como el bibi bibi El bibi bibi Pegazo Eso era cuando los juegos Indie Tenían que ser sí o sí en 8 bits O en un bit Como bibi bibi En 8 bits Eso eso oh pero ahora que te propongo no jugar portal bueno para después, te parece? ya ah ya se que hacer soy muy inteligente sabias que ese cubo tiene dentro los cadáveres de los amigos jajajaja y teoría de mierda man y como por un logro culiado que te sale de como mataste a tu amigo y es como el chiste era que el cubo es tu amigo y lo mataste eso era, pero oh sabias que el cubo tiene los cadáveres de la familia tiene los cadáveres y es como que ni siquiera tiene que ver con la puta temática de portal la web no puede ser un cuadrado bueno puede ser un simple cuadrado una figura lleva esta web para allá no tu que haces? tienes que llevar el cubo al final de la etapa como? creo que ya se que haces creo que era esto si yeah ahora tenes que eso no pero ah verdad que ya verdad que el punto de portal no es siempre llevar el cubo al final sino que también te abre puertas imagino que esta esperando que me cubra con el cubito si todo lo que digo yo tiene contenido no se tu caso no yo la verdad yo si digo pura web hay dubi yapping bueno pero por eso todo lo que tu decís lo ignoro me parece sabio igual me parece inteligente yo escucho a Terke hablar es como hago otra cosa voy para allá voy para allá voy para allá habrá alguna web por aquí que merezca mi atención en vez de esto ah ya para allá voy si yo soy feliz esto que significa creo que son conductores estoy completamente perdido es como que creo que es más difícil de comprender que un puzzle de portal simplemente porque esto es mario 1 bueno en teoría debería ser más fácil porque no está en tres dimensiones por lo tanto las posibilidades son mucho menores oh ese es que juego es bueno que tiene una temática parecida que es oficial si de mario uno que se llama mario wario mario wario mario y wario si ustedes si ustedes si ustedes mira que juegón si ustedes tienen estos packs de super nintendo ese tipo de cosas si ustedes tienen un pack me lo pueden pasar yo le mando el mío yo le mando el room room por pack ya pero la verdad es que ese juego tiene una mecánica parecida bueno no no es como el portal pero tiene una mecánica es como el portal puta no este juego no es como el portal porque tenéis que hacer que los bonos caminen pero es mario es mario y tiene que llegar donde está el uillo y ese juego es un juego de esos estos juegos de mierda que salen para la famicom pero nunca llegaron acá a occidente para no comprarlo oh eso big brain que dije que dije no se que todo este rato mira el weón por la chucha no te he escuchado nada lo percibí lo percibí por eso me nació preguntarte una buena decisión preguntarte si es bueno oh oh tantas burbujas esas esas son las ratatinas cuando me van a jugar mario mario portal cuando le muestro como me termino el mario 1 portal si siempre me pasa de repente me van a pasar al lado de mujeres me refalo con los fluidos que vergüenza sé que esa weón pensé que era caca caca si porque porque es café y está tripeando lo veis café no hay café no esto es azul no ah weón el techo el techo te refería al portal si weón pensate que estaba dentro de la burbuja ah café la hueá tonta oh oh boing boing eso cuanto boing oh 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 hay una hay un sable láser lo veo así que tienes que interrumpir el lanzamiento me ha golpeado la cabeza chicos pensé que te iba a plastar chicos yo me he vuelto una soma y pilla eso yeah que grande cocleado clásico oye weón tú como eres un viejo decrépito la verdad que no sé como que que va tenías cuando yo era un niño feliz en un internet peligroso pero ya me preguntaba tú te dedicabas a jugar jueguitos flash no 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 weón que triste es que es que lo que pasa que cuando yo era cuando yo tenía no sé como 18 19 igual es tu periodo snop en donde no estaba son pencas entonces no no jugué juegos flash es que aparte lo encontraba lo encontraba malo estaba como yo tan acostumbrado al al si entiendo esa perspectiva si porque no sé a la hora de por lo menos los juegos flash de ese tiempo que no eran porno el puta la física del mario del kirby es como inmensamente superior a cualquier juego de mierda de bendy de weas así porque entonces claro yo cuando lo jugaba era como a la wea venca que más tengo que hacer aquí es que están estas weaditas que son paredes si pero esas paredes te sirven para crear otras paredes por otro lado no puedo como bloquear esta wea porque me mata es inbloqueable yes eso 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 que está arriba del cubo no es como una aspiradora no es cierto creo que eso es lo que dropea el cubo si se rompe te tira otro ya porque mario puede ser super pero estoy super duper es como las olimpiadas bueno eso es lo que pasa cuando hago eso puta el weón que coche su madre puro fracaso en este capítulo de mierda a mi me da mucha rabia la gente dice el dark es muy malo en los videojuegos pero no saben que eso quiere mis sentimientos si no pero está bien si por eso lo hacen está bien porque tus sentimientos no importan mira pero mira puedo hacer puedo editar niveles a ver puedo borrar esto puedo decir puedo decir guión oh voy a voy a pu 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 oh filete no pero weón que ah ya voy a voy a escribir no te lo voy a esperar john y pene no sé si no se escribiera esto es un poquito no monetizable esa ese darky qué quieres que te diga qué te pasa culiado yo voy a escribir yo voy a escribir john gay john genial john genial a ver john genial ahí está oh oh no así no es que lo que quería escribir el juego que te está diciendo no cuadra con la realidad oh cómo pudiste mario bruce cómo pudiste sé que esta otra trolea de miyamoto miyamoto te escribió este mensaje exclusivamente para ti bueno miyamoto creo diseñó todas las herramientas para que eso ocurriera ahora se está riendo claro no tú no lo viste pero se me desbloqueó un logro así troleada lo correcto dijiste la verdad desbloqueaste la verdad claro yo creo que miyamoto debería meterse este juego en la raja mira puedo pasarme todo el nivel oh que soy bueno oh no meterme juego enano ah que dole cuanto dolor oye ah por la chucha lo que es el autismo con la mierda ¿está entretenido? no oye ween ¿por qué no juegamos Mario Maker? o sea no Mario Maker con el Z oh yo sería muy feliz hola Zetayines hoy día vamos a jugar Mario Maker episodio 704 con Ratatín Gaming oh yeah por fin estoy aquí en mi canal favorito ZSSJ hagamos roleplay de ZSSJ nos invita nos invita a Ratatín Gaming ya pues ya soy yo el Zetayine entonces bueno en este momento me he juntado con uno de mis youtubers favoritos ZSSJ que hace un video de Mario Bros uno de mis juegos favoritos cuando la chico esto es un collab entre Germán y el Zeta si pues en la hueva hola Zetayines estoy con con Bardock Germán Garmin y así es estoy acá yo con el mi amigo ZZSS oh risco como te dice oh eso oh no Z Z no diría eso te imagináis Z así inocentemente oh con chino madre weón casi duro oh weón perdón perdón me trapequé terrible brillo wow de Trapilcastens oh tú ocupas esa palabra weón como que me ponlo no se ría cuando digo eso ¿trapicar? ¿y cuál es la palabra correcta? no sé ¿cuál es la alternativa que ella propone? no sé weón los santiaginos son raros eh yo creo que deberíamos eh destruir Santiago pero después me acuerdo que hay gente viviendo ahí mmm y me dan ganas de hacerlo me dan más ganas jajaja si no que después wean bueno el convenio de Ginebra weón derecho humano por agua la Ginebra Suggestion sí ah de razón sugerencia bueno eso fue Portal Mario amigos jajaja la mejor parte fue el Amogus jajaja jajaja pero este juego es difícil y se juega difícil también como que a mí me da radia la gente dice los ratatines son muy malos jugando los videojuegos es como ustedes saben lo difícil que es ser chistoso y jugar al mismo tiempo jajaja no cumplir ninguna no cumplir ninguna no cumplir ninguna jajajaja 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 como que John Gay jajajaja jajajaja como que John Gay weón Mario de mierda describiendo weá jajajaja 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 Happy Grand Battles of History jajajaja John Gay contra Mario soy el John y me gusta la tula yahoo jajajaja 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 ooooh ya voy a dejar de grabar jajajaja ya pero despídete como la gente chau ya chau cabros suscríase a esto ¡Suscríbete!